qué tal mis amigos de poca m cómo estamos bienvenidos a otro vídeo más de su amigo frente al azar de aquí de arreglos de poca m pues más que nada este vídeo es rapidito para platicar acerca de las ema audio por ahí este me mandaron un mensaje un amigo por ahí no recuerdo su nombre quería saber información cómo me han funcionado estas bocinas las ema audio que tengo por aquí como pueden ver básicamente estas ema audio este a mí en lo personal me han funcionado bastante bien yo había trabajado antes con unas este bx 5 que es la versión más pequeñita que de que esta bocina y siempre me ha gustado ese sonido después cambia las bx 8 también de esta versión pero la más viejita voy a ir para acá acá tengo un desastre no sé si los pueden ver con una luz esta versión la bx 8 más que nada esta es una versión más viejita a la que tenemos acá de este lado en las nuevas estas son las bx 8 graphite o grafite como se les quieran llamar y este pues estoy muy acostumbrado a este tipo de sonido las otras que tengo allá pues allá afuera básicamente pues no la estoy usando porque se se tornaron los la bocina se tornaron las bocinas y pues con esas bocinas siempre tuve ese tipo de problemas este ya había tenido otras anteriores igual pero también se tronaron entonces compré estas con la duda dije que a lo mejor también se me vayan a tronar pero pues hasta ahorita la sorpresa que me he llevado es que hasta ahorita me han funcionado bastante bien con estas bocinas ya hice varias mezclas acabo de mezclar el disco de mariachi de tiranos del norte voy a dejar en la descripción de este vídeo el link para que vayan a escucharlo más que nada usé de referencia estos monitores para mezclar este ese disco antes usaba pues las yamaha ns 10 estas que están aquí y pues también me dan buenos resultados pero lo que tienen estas bocinas que son muy muy flat este tan mucho medio el audio y pues tienes que más que nada nivelar el 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 bass no tienen mucho bass entonces tienes que tener un poquito de cuidado porque si le das demasiado bass a la bocina que se tenga con mucho bass y que crees que se oye bien pues te va a salir muy mucho muchísimo bass en el carro y en el estéreo pues en el audio real y esta pues lo que tiene es que ya tengo más o menos calculado el bass que le tengo que poner obvio a veces el cliente quiere más bass a veces hay clientes que quieren menos bass pero yo trato de ponerle un poquito más a mediaos a medio medio y ya de ahí parte uno pues más que nada lo que anda buscando el cliente pero con estas bocinas pues he tenido bonitas experiencias no he tenido pues malas experiencias hasta ahorita han trabajado bastante bien como a mí me gustan como pueden ver tienen hasta lucecita aquí abajo para poder este ver cuando prenden y por supuesto voy a voltear la poquito de este lado tiene más que nada aquí yo las tengo las frecuencias pues la tengo en flat ahí no sé si se puede ver si está más que nada pues tú puedes a nivelar a tu gusto la acústica del cuarto yo las tengo de ese modo porque hasta ahorita de ese modo pues me ha funcionado las tengo conectadas con este cable obvio que los puedes conectar con este cable tal vez escucharía mejora pero al igual ahorita estoy trabajando con ese cable y pues me ha dado buenos resultados han salido buenas mezclas los clientes han estado satisfechos y yo también estado satisfecho porque pues ha salido buen sonido como como lo esperaban como les digo antes yo usaba las bx 5 las versión pequeñita y por realmente me gustó ese sonido después cambie compré unas yamaha de las que tienen power integrado que son este que tienen pues son activas a diferencia de estas que tienes que ponerle su amplificador que lo tengo por acá pues no me gustó el sonido de las otras me gusta mucho más pues este sonido de las ns 10 esta yamaha pues el sonido más clásico pero este como ya había mezclado mucho más antes que estas bocinas con las bx 5 este pues quise tener una sema audio y estoy acostumbrado obvio no estoy diciendo que estas son las correctas para mezclar eso ya depende de cada ingeniero pues hay muchos que mezclan con otro tipo de bocinas más caras de hecho estaba pensando comprar unas adams de las que tienen tres este que dicen triwey para pues calarla no es así están un poquito caras están encostando alrededor de mil mil doscientos mil trescientos dólares por bocina y este pues estaba tratando de ahorrar para comprar unas de esas bocinas estos que tengo aquí pues son dos tu wey que le dicen de éste estas bocinas y como les digo pues me han funcionado bastante bien y solamente me costaron yo las agarran especial en el guitar center o samash para los que no saben pero yo estoy aquí en eeuu y aquí las tiendas donde vamos a comprar instrumentos las tiendas digamos pues populares o grandes es el samash o la guitar center y estas bocinas yo las encontré en ciento como en 160 dólares cada una fueron como 300 y algo 350 con toy taxes por las dos y ahorita yo creo que ya están como en 199 cada bocina en ahorita en que miren en las tiendas entonces esta es mi opinión pues más que nada para el chavalón que me preguntó acerca de las estas en audio como le digo obvio estas bocinas ya estoy acostumbrado aquí a mi cuarto para este cuarto que tengo aquí para mezclar ya me adapte este como les digo no 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 quiere decir que sean las meras meras para mezclar no cada ingeniero tiene su oído cada 15 ingenieros se acostumbra a sus bocinas y este y de ahí pues este ya empieza a trabajar no su su sus grabaciones pero pues como les digo esa es mi humilde opinión a mí me gustan estas bocinas han salido buenas producciones los clientes han estado satisfechos hasta ahorita obvio como les digo cuando mezclas no siempre lo que uno mezcla va a quedar a veces el cliente pues quiere de repente algunos cambios que quiere un poquito más de base o que le subas o que le bajes este pero eso ya es cuestión de más que nada gajes del oficio no que más que nada ir trabajando con lo que al cliente le va gustando no uno mezcla básicamente a lo que uno cree que se escucha bien lo que no le gusta pero ya después el cliente es el que decide no que qué es lo que quiere a veces de repente quieren que se haga mal acordeón a veces quieren que se haga menos bajo o más bajo pues cada cliente tiene sus su pues su estilo no su su gusto así es que pues mi humilde opinión a mí me encantan estas bocinas estoy acostumbrado a estas bocinas hasta ahorita tengo como tres tres cuatro meses con ellas y pues me han funcionado bastante bien así es que si tú piensas comprar estas bocinas puedes comprarlas cálalas si ves que no te gustan las regresas este te dan pues una garantía de si no me equivoco de 30 días a 60 días y pues creo que puedes tener ahí algunas semanas para calar las bocinas mientras no las dañes de hecho yo les compré garantía las bocinas porque pues si yo estaba convencido en comprarlas y mantenerlas no pero como les digo cálenlas cálenlas si no les gustan pues obviamente pues las regresan no muchas gracias por ver el video suscríbanse a mi canal este a ver si me da chancita de hacer otros videos que me han pedido y pues los voy subiendo en la semana gracias suscríbanse denle like vayan a mi página de pues a mi página de instagram arreglos de poca m en facebook arreglos de poca m y pues denle like compartan mis videos suscríbanse gracias como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos el próximo video bye